Pero si hablamos de otra de las cualidades que se ve en el Ejército de Guatemala es que se pueden profesionalizar en el ámbito musical. La Escuela Militar de Música Maestro Rafael Álvarez Ovalle alberga a cientos de estudiantes que día con día asisten para profesionalizarse como músicos militares. En estos momentos contamos con 196 alumnos, 33 alumnas en los 5 grados de básico a bachillerato. En este momento los alumnos se encuentran con un nivel de moral, como nosotros le llamamos en el Ejército, muy alto. Han venido también a preguntar a aspirantes, a alumnos para el siguiente ciclo escolar. De igual forma les hacemos la invitación a todos, todos los jóvenes que están cursando sexto primaria. Están las puertas de la escuela abiertas para que nos vengan a conocer, vean las instalaciones, vean cómo es la vida de un alumno en la Escuela de Música. Estamos acá en el salón de ensayos de nuestra banda sinfónica marcial. Nuestra banda consta de 40 alumnos que son escogidos cada año en el primer mes de clases, que sería en el mes de enero. Los que clasifican, pues ellos son los que tienen el honor de pertenecer a nuestra banda sinfónica marcial. Hay actividades como actos cívicos, protocolarios de instituciones del Estado, colegios privados, públicos, desfiles cívicos, paradas militares. También nuestra banda sinfónica participa en conciertos en el Teatro Nacional, Conservatorio Nacional, que es para lo que nos preparamos día a día. Pues, la verdad, la trompeta, lo difícil es mental porque la verdad todos tenemos la capacidad, pero lo que le cuesta a varias personas es poder agarrar la embocadura a sacarle sonido a la trompeta. Bueno, yo ejecuto el saxofón y lo más complicado sería la posición de la boca a la hora de tocar. Y lo más complicado es aprender a... o aprender a dónde están las notas en el saxofón. En la actualidad es el único establecimiento en el que se gradúan bachilleros en ciencias y letras con especialidad en música y músicos militares. ¡Gracias!